La parroquial Ingenio, perteneciente al Cantón Espíndola, cumplió 34 años de emancipación política, por lo que las autoridades, instituciones educativas y ciudadanía en general participaron del desfile cívico y posterior sesión solemne por motivo de sus fiestas. Jorge Cuenca, presidente del Gare Parroquial, en su intervención destacó algunas de las obras con las que ha iniciado en su administración. Desde que iniciamos nuestra nueva administración, un poquito más de dos meses, asumimos este reto con la decisión firme de dar todo lo nuestro, toda nuestra voluntad en servicio de nuestra comunidad, de nuestra tierra, de nuestra parroquia. La construcción de una cancha y cubierta en el barrio Granadín y también la ejecución del aguantarillado sanitario de este importante barrio de Conzabón. De la misma forma, el presidente de la parroquial Ingenio mostró el compromiso de seguir trabajando para dar solución a los problemas y necesidades que tiene el sector. Durante estos cuatro años, si Dios lo permite, año por año estaremos dando solución a algunas de las muchas necesidades que cuentan nuestros barrios de nuestra querida parroquia de Ingenio. Por su parte, Jimmy Toledo, presidente de Conagopare Loja, luego de felicitar al sector rural El Ingenio por los 34 años de parroquialización, señaló el apoyo que viene brindando a las parroquias rurales. Que aquí estamos, como Conagopare Loja, sumándonos al desarrollo de todas las parroquias de la provincia de Loja, en esta ocasión y especialmente sumándonos al desarrollo de la parroquia Ingenio. Nosotros, como Conagopare, quiero mencionarles que apoyamos mucho en el tema de la elaboración de proyectos para los gobiernos parroquiales. En ese sentido, nuestro personal técnico que tenemos en la institución, de forma responsable, siempre estamos trabajando constantemente, elaborando proyectos para que los compañeros presidentes de los gobiernos parroquiales puedan ejecutar en sus territorios. Es así que el presidente de Conagopare hizo la entrega del proyecto de la Expoferia y en donde ellos prestarán la parte logística para que esta actividad se desarrolle de la mejor manera. Así también prestarán el apoyo técnico para la intervención en el Salón Social de la Parroquia El Ingenio. Le vamos a hacer la entrega oficial al compañero presidente con un proyecto con el tema de la Expoferia que ustedes recientemente lo vivieron por sus fiestas de parroquialización. Y en ese sentido, nosotros, como Conagopare, a más de apoyar con el tema del proyecto, apoyamos también con la organización logística de la Expoferia. Con Conagopare vamos a apoyar con la elaboración del proyecto, con la dirección técnica y con la fiscalización para que el gobierno parroquial pueda invertir aquí en el Salón Social para ustedes, queridos moradores del Ingenio. Que los sectores rurales, ahí está el desarrollo de la provincia de Loja y tiene que desarrollarse de una manera integral. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.